3, 2, 1, combate Van con todos, vamos chicos Va con todo Nico, va con todo, la pantera se agarra Acumular puntaje, vamos ustedes pueden Este combate, combate es bacán Muy bien, Nico lo hace bastante rápido, como ves con las chicas Muy veloz, muy rápido, coloca la llantita y toca la campana Punto para el equipo rojo Punto número 4 para el equipo rojo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Estefano? Totalmente gratuito Sí, le tiraron la llanta, Estefano Muy bien, a Nathalie, es el turno nuevamente de la China que está premiada Vamos China Está con físico, señor Escucha, China, para que te dé un poquito más de miedo, mira atrás Esa es la mano que me hace la cuna No empujes China, no está haciendo nada No ha hecho nada, China Puente, por favor, señor Tres, dos, uno, combate Va con toda la China Oye, en realidad Bajó rapidito la China Bajó chunga de avión Fuerza China Ahí va la China Contra Nathalie Oye, miren a la China Miren a la China Ya está, ya está Vamos, vamos, China Ya estabas arriba Punto para el equipo rojo Ya estabas arriba Tenía el punto ganado en la China Ay, ay, ay ¿Qué pasó, Chinita? ¿Qué pasó? Mira, sabe qué pasó Bueno, vamos con el siguiente enfrentamiento Es el turno de Mario contra Israel ¿Preparados, chicos? Tres, dos, uno, combate ¿Qué pasó, Paloma? ¿Qué pasó, Paloma? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, chicos Gracias Espo Verde La China recién saca la otra llantita Muy pareja la competencia Sobre primero Israel Coloca la llanta y campana Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde Número 2 para el equipo verde Oye, celebra solo el capitán del equipo verde Muy bien, que pasa Vamos, que pasa Alejandra Que pasa Mira, dedícaselo Dedícaselo a esa personita que te ha dejado Ese ramo de rosas tan bonito Y que te dice Chucky Ya, por el cacharro debe ser, no sé Vamos Chucky le dice Le dice Chucky, señor Vamos Vamos, se llama el libro, vamos ¿Cómo se llama tu libro? Yo puedo, sé que puedo Yo puedo, sé que puedo Ya viene el tomo número 2, ¿ah? No Ya viene ahorita Yo insisto, sé que insisto Claro Vamos 3 2 1 Combate Vamos, chica Va con todo, Antonina Va con todo Alejandra Pagoria A ver, señorita Pagoria Yo grito, sé que grito Uy, se queda atracada Alejandra Pagoria Lo del libro de Alejandra Pagoria Simplemente decirles lo siguiente Ella, a la edad que tiene Bien o mal Está consiguiendo Todo lo que mucha gente Y muchos de esos envidiosos Que comentan de esa manera Quisieran alguna vez lograr En su vida Y que tal vez Nunca lo van a conseguir Así que a ustedes jóvenes Que nos están viendo Insistan y perseveren En sus objetivos Muy bien Es el turno ahora De Zumba Y Ernesto A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Va con todo Zumba Va con todo Ernesto Se demora Zumba en bajar Ernesto baja un poco más rápido Va 5 a 3 Ganando el equipo rojo Hasta el momento Va Zumba Ya está Parece que está Parece que está Muy parejo Vamos Zumba ¡Campana! Junto para el equipo verde Ahora Te digo una cosa China Realmente depende de ti Porque ahorita están 5 a 4 En el equipo rojo Depende de ti el empate China Hace un momento casi lo logran Así que preparados O sea negativa China Vamos Vamos 3 2 1 Combate Regalos el turno Va Yamila Va la China Va Yamila Va la China Vamos a ver quién sube primero Y toca la campana antes Corre China La China tiene algo a favor Esta competencia es poco conocida Para Yamila Y podría ser el empate Ahora Hace un momento Se duele bastante rápido la China Pero se va Y Yamila Campana Volvió a traquear Junto para el equipo rojo Junto para el equipo rojo Al parecer el capitán del equipo verde Tiene un reclamo ¿Qué vas a reclamar? ¿El hecho de que la China esté en tu equipo? ¿O que algo de la competencia? Lo que tú también escuchaste Creo que es de muy poco caballero Distraer Julián Y dice China no regresa La China para Voltea Perdón un ratito ¿Verdad rodito? Sí, sí, sí Creo que será Un ratito, rodito No seas sinvergüenza No, no, eso tengo que Jefe Esto va de historia Porque ¿Cuántas veces ha pasado? Hasta la pantera se está ardiendo Mario Creo ¿Es en serio? Me estás fregando, ¿no? ¿Es en serio? Es una broma Gracias Mario Es una broma Es una broma Vamos Es que es invergüenza Es exactamente eso Tremenda caradura Más grande que la cara del jefe No, no, no Vamos, Juan Pablo Tres Dos Uno Combate Vamos con todo Vamos con Pablo ¿Qué dice Marloma? Estefano Toso Va Estefano Va Juan Pablo Se va con todo Juan Pablo Besada Parece que lo quiere Quiere el punto Como de lugar Sube Juan Pablo Coloca la llanta Y campaña Esa prueba la gana El equipo rojo Esta competencia Se la lleva El equipo rojo ¿Está bien? ¿Qué cosa no escuché?